Año del 2018, yo les quiero mencionar Cuatro cienedas, Coahuila, sucede algo muy real Son dos galleros famosos, les los voy a presentar Uno se llama Arturo y mi con Villarreal El partido que ellos tienen, ha agarrado mucha fama Dos de ellos tienen un gallo, en el rancho meridiano ¡No! Los lugares que han jugado, en Powinay y en Chihuahua Y también en Nuevo León, Galileo nos acompaña Los padres de ellos vivieran, estarían muy orgullosos Venden los hijos de ayeros, y que ahorita son famosos El partido milidiano Que ya todos conocemos En los Estados Unidos, con lo que ellos ganaremos ¡Oye!